No me digas que me quieres No me digas que me amas No me digas que me extrañas No, no, no me digas que te falto Hace tiempo descubrí Que ya no me quieres En el caso de tus engaños Tu recuerdo me hace daño Y ahora te dejo escapar Mentiras, mentiras, mentiras No quiero más Mentiras, mentiras, mentiras No quiero más Rompiste, mataste mis ganas de continuar Amándote, ya no quiero verte más Mentiras, mentiras, mentiras No quiero más Mentiras, mentiras, mentiras No quiero más Rompiste, mataste mis ganas de continuar Amándote, ya no quiero verte más Hace tiempo descubrí Que ya no me quieres Y el caso de tus engaños Tu recuerdo me hace daño Y ahora te dejo escapar Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras No quiero más Rompiste, mataste mis ganas de continuar Amándote, ya no quiero verte más Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras No quiero más Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras No quiero más Más